Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Death by Daylight. Ahí veis que lo he subido a Freddy hasta el nivel 50. No lo voy a prestigiar, de momento, de momento. Joder, no echan puntos ni nada, macho, esta gente. No lo voy a prestigiar porque... Porque dice, bueno, es que gana en algunas cosas. Gana puntos, gana velocidad en algo o tal, o se hace mejor en algo, pero para nada. Nada más que te gastas los puntos. A lo tonto porque te vuelven otra vez todas las perks a cero. Tienes que volver a ir subiendo de nivel desde cero hasta... Te desaparecen todas las perks. Yo que sé, es un poco chorrada prestigiar. Y es simplemente para decir, ¡eh, gente, soy prestigio uno! ¿Qué me importa a mí que lo sepa la gente o que no? Venga, vamos a empezar a seguir. Oye, eh... Digo, son Houdini, macho. Vale, te he visto, meh, te he visto. Entre que se recupera del cooldown de la leche. ¿Qué haces, meh? ¿Qué haces? ¿Me puedes decir qué haces? Venga. Una de momento, fuera de juego. Dejaremos que la saquen. Y encima se despierta la soplahuevos. ¡Pero qué suerte tiene la gente, colega! Y no la pillo ahí, ¿eh? Venga, que te va a saltar otra vez. Míralo. Anda, anda. Pues nada, la dejaremos. Te acabo de ver. ¡Venga! Venga, vamos a ir quemando palés, porque cero. Me viene casi hasta bien. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Por precipitarme! ¡Ay, madre mía! ¡Por precipitarme! Te podía haber pillado de primeras. Mira, mira, por favor. Mira, por favor. Mira, por favor. Si se había quedado en mi lado ella. ¡Venga, por favor! Ven pa' acá. Y deja de dar por culo, anda. ¡Qué menudas partiditas dais algunos! ¡Menudas partiditas dais algunos! ¡Como sabía! ¡Como sabía! Me vas a apuntar con la linternita Ven para acá Ven para acá, que vas a ir al sótano Ven para acá, que vas a ir al sótano Que lo he visto aquí, el sotanín Ven para acá, que vas a ir al sótano Madre mía, colega ¿Qué intentas? Solo para tirar el palé Venga, solo para tirarle A ver ¿Y ahora qué? ¿Has tirado el palé? ¿Y ahora qué? ¿Te has pasado la pantalla o algo? ¿Qué? No No ¡Suscríbete! 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 ¡Empaca! ¡Empaca que vas a morir aquí! ¡Cojones! ¡Ven a uno menos! Para el final de la partida Dios, que de movimiento, tío. Joder, los escapistas. Pero si te da un golpe, ¿dónde cojones has ido a parar? No me... No me... O sea, es imposible, tío. Es imposible. Madre mía. Los tienes que dejar que se alejen para poderles ver el aura. ¿Ya no hay paleo o qué? ¿O qué? ¿Qué? No hay... No hay... No hay... ¡Vamos! ¡La sacaron! ¡Oye! ¡Madre mía! ¡Vamos! Toma, el del lío, a ver, el del lío, que estás liado tú solo, ven para acá, ¡vamos! ¡Venga! Mira, teníamos sótano al lado, te podíamos haber bajado al sótano. No es que esté campeando, es que estoy buscando, porque sé que andan por aquí al lado, seguro. ¿Eh? ¿Qué te he dicho? Han tardado, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Nie baga! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, pues esto ha sido todo Reventad el botón de like, compartidlo Suscribiros y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!